Esta base, si no me acuerdo. Ah, ya, ya. Si, si, hace un ratito, Holmes. Time to fight, Guardians. Capture all zones. Zone B, secure. Enemy captured, Zone A. Zone C, secure. Zone B, lost. Zone B, lost. Zone B, lost. O sea, en esta delay tenemos que... En esta tenemos que qué? Delay ganar, digo, son solo dos contra los tres. Dos contra cuatro están. A ver, contra... Y nos están ganando. Y nos están ganando. Zone A, neutralizados. Zone A, secure. Controles todas las zonas. Y no son de niveles muy altos, ¿verdad? Zone C, lost. El enemigo capturó, Zone C. El enemigo capturó, Zone C. Sí. Sí. Y van a coger la B. Sí. Y van a coger la B. Zona C capturó, total control. Good work. You're in the lead. Heavy ammo on the way. You're falling behind. Zone A, lost. Heavy ammo available. Heavy ammo available. Zone A, secure. You control all zones. Do it, it's go down. Dimees. Gains the lead. Go down. Go down. Go down. Go down. I can't win too. Go down. Go down. Go down. Go down, go down. Go down. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zone A! ¡Lost! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pero al final no fue un paseo tan largo. No les dimos con mucha ventaja. ¡Suscríbete al canal! 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 1 minuto. Zone A, perdido. 1 minuto. Enemy captured. Zone A. 30 seconds remaining. Zone A neutralized. 10 seconds remaining. Haha, more efforts like that and we might just win this. Now we're going to win. Finally, Doc. But you're not a joke, you catch 2 vs 4. Yeah. But it's more difficult because you have to beat between all of them, and not get enough points. Yeah. Yeah. You're not a joke. Yeah. That's right. Yeah.